buenos días a todos este es primero de enero estamos aquí en la bahía de buenaventura cerca juan de dios esto es conocido como playa escondida es una playa que no está habitada y esto como es una bahía recibe toda la basura que generamos en las ciudades que generamos y que tiramos a los ríos la calle y quiero mostrarles dónde viene a parar todo esto esto es una de las muchas playas que hay en esta bahía y como pueden observar todo llega aquí y pues ni siquiera el agua de mar es capaz de descomponer este material plástico se tarda creo que entre 500 años en descomponerse un pitillo entonces imagínense cuánto se puede tardar descomponiendo una chancla un recipiente de pesticida una nevera un icopor venga miremos por acá sí marita de pecado no creería que por acá porque hay vegetación no hay basura pero miren que la marea entra todo no creería no ya por acá adentro no hay basura pero esta es la basura más vieja que hay miren todo eso todo eso es basura botellas de un solo uso a los que les gusta tomar agüita y no sacar botellitas de la casa y llenar por ahí en los grifos porque dicen que el agua del grifo entonces ya es mala por eso solamente es una estrategia para poder vender estas botellas pero el agua potable de la llave no la puede consumir sin ningún problema se puede dejar reposar para que le salga el cloro no se puede hervir no tiene ningún problema pero mire todo lo que estamos generando sin darnos cuenta nosotros creemos que todo esto va a los rellenos pero realmente no todo llega allá y estamos alterando este ecosistema tan preciado estamos a un par de kilómetros de una reserva forestal de un parque nacional de un distrito de manejo integrado y miren esto ahí les dejo pues esta información a ver si le llego al corazón a alguien y empieza a recargar sus botellitas en su casa y dejan de comprar aguas en la calle